Música Estamos en Curuzucatia con el doctor Aquarone Se aproxima el remate anual de Rincón de la Guadalaj Buenas tardes doctor ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Cuéntanos su impresión, sus expectativas por este próximo remate Bueno, nosotros pensamos que la genética que estamos vendiendo nosotros en este remate es absolutamente de primer nivel en general son todas combinaciones muy exitosas ya con antecedentes de caballos propios hermanos exitosos, excepto los caballos que usamos en este caso la Stoli nos vendemos porque es una hembra no la estamos por vender pero sí por lo de Capitán Coraje que esos son caballos que no los hemos probado pero están absolutamente probados ya en Estados Unidos el Capitán Coraje es un caballo que se salió vendiendo comenzó vendiéndose un femen no muy caro y después empezaron a correr la primera producción ahora corrió la segunda ya produjo un caballo ganador de más de un millón de dólares un millón cien mil dólares hay una estadística en Estados Unidos que nosotros recibimos todos los años de uno a cien los mejores caballos de la raza él está colocado hoy por la participación de potrillos del del año 2013 porque ahora ya tiene ganadores de más de un millón cien mil pesos está colocado en el lugar 23 él está mucho mejor que muchos caballos y un caballo que a mí particularmente me gusta mucho es un hijo de Mr. Jeff Perry con la misma madre de Corona Cartel esos son los únicos que no tenemos bien pruebas pero sí tenemos las madres que sabemos bien que una es la mía polota y la otra yegua la Corona Fly que sabe toda la gente lo que produce yo creo que es bueno lo que tenemos acá sabe que lo que pasa creo que las carreras y siempre si la gente se pone a comprar un animal todos son muy parejos acá la diferencia va a estar en la gente que sepa cuidarlos pero hay que cuidarlos bien darle lo que corresponda y todo y si no asesorarse un poco cómo se cuida nosotros estamos muy entusiasmados con este remate por el tipo de calidad de remate que vamos a hacer los animales están muy bien y muy parejos y nosotros hicimos unas imágenes de los productos estos hijos del Capitán Coraje hiciste dos con la madre, con la misma Polo y con la Corona Fly y después hiciste un potrillito que no es muy lindo pero sí es propio hermano de la Gina Brian o sea, es hijo de la Zaira, la madre de la dinamita con el lápiz, la yegua de la Gina corre mucho y después la otra que vos sacaste es una yegua propia, hija de la Loira de la Loira con el sangao esa colorada que le sacan pero están todos hay mejores, muchos mejores ese es el mejor en el sentido más lindo porque ese caballito rosillo a mí me encanta también tiene que ser un caballo muy ligero así que por ese lado creo que va, no sé la gente tendría que estar conforme aparte nosotros te lo digo esto con toda... a mí me duele un poco porque no me dejan mis hijos que guarden más hembras yo no quiero vender muchas hembras pero siempre la política de Lara fue vender, reservarse algo pero si yo me reservo algo saco dos hembras los que más pagan elige una o sea que lo que ellos dejan el refugio de ellos nos queda a nosotros bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo sábado 25 si Dios tiene el llamate anual de Lara espero y saludo a toda la gente te ve mucha gente en todo el país y afuera también los días me estaban comentando de tu programa en Chile saludo a toda la gente todo el grey de las carreras que vos sabés que es amplio si, si bueno, agradecido a todos igualmente a vos estamos en comunicación telefónica con Ignacio Carone de ARA Rincón de la Guadará se aproxima ahora para el próximo sábado 25 el remate a Anual de la ARA buenas tardes Ignacio contanos cómo se prepara todo bueno, la verdad que lo estamos preparando como bien ya estamos con los últimos agreglos el lunes la gente en la carpa y en la larga la agropotilla está en condiciones muy buenas así es uno de los más riesgos que empezamos a hacer en cuanto a calidad porque son muy parecidos por lo que en sí muy difícil de elegir alguno o otro tanto la hembra como los machos bueno, invitarlos a todos aprovecho la oportunidad un día en el sábado 25 a las 20 horas en Mana 20 laboral que queda hasta cerquita de la cifra nuestra de pepperonía así como esperarlos a todos y por ahí cómo se va a transmitir en vivo la gente quiere hacer ofertas telefónicas solamente comunitar ciertos datos de cosas igual, el tema de las cuentas y no había problema si por ahí está lejos no se va a venir como lo van a estar viendo en vivo en directo, pueden rematar por el teléfono ¿Cuántos patrillos ordenan de venta, Ignacio? Bueno, sacamos 30 patrillos a venta la verdad que como te dije de nuevo en la sangre son todas transferencias en el área estos patrillos que se rematan ahora este fin de semana, el 25 de octubre van a correr la cuenta de patrillos en Curuzún, Huatán el 28 de junio la clasificación y el 5 de julio la final y después corren el postre de futuro en el mes de diciembre de 2015 y desconsideración en marzo del 2016 por una bolsa de 500.000 pesos así que nosotros la verdad que muy contentos y bueno se va a mantener como siempre las 16 cuotas se van a levantar las cuotas y se van a mantener las cuotas son dos cuotas pago de contado más 6% de comisión dos cuotas 30 días y dos cuotas mensuales consecutivas y para gente que por ahí lo quiera pagar de contado tiene un 20% de descuento sobre el total así que la verdad que bueno muy expectante a que llegue el sábado así que los invitamos a todos y bueno ojalá que puedan venir y la gente que pueda ir a guardar su lugar o me llaman a mi celular o me mandan un mensaje o mandan un correo a rincón la guará arroba curusu.net diciendo el nombre de la persona y los integrantes que son para de acuerdo de eso la misa que se guarda siempre para ustedes es una fiesta año a año este remate ¿no? la verdad que sí año a año como que se va agrandando la cosa y aparte la obligación de año a año es mejorar mejorar todo en todo sentido mejorar la calidad de los pocillos mejorar la atención el tema del cast bueno los músicos que año a año convocamos a diferentes grupos de músicos chamá meseros para para escuchar música en vivo y y sí la verdad que nosotros este siempre la verdad que nos pone muy contentos del hecho de vencer esta fiesta y que venga gente de todos lados la verdad que este año inclusive tenemos reservas de hoteles de gente que viene del sur gente de Misiones vienen dos o tres amigos de Chile así que no la verdad que muy contentos y bueno vos sabés porque vos siempre venís con con los muchachos amigos de la casa del turno agradecer Ignacio que sea lo mejor de la suerte para el próximo 25 y si Dios quiere nos estaremos viendo ahí por Curuzú también dejame agradecerte por nuestra parte de la página de Pasión Burrera por confiar en nosotros y siempre estar trabajando juntos con Rincón de la Guadalajara en cada evento que ustedes preparan no la verdad que no agradecerlo a usted por la atención y por la confianza de siempre y bueno los esperamos a todos el sábado 25 en la noche que va a ser el remate y el domingo 26 en Curuzú grandes clásicos que seguramente se van a ir subiendo en la semana a medida que se vayan cerrando las carreras y ojalá que el equipo nos acompañe hasta ahora aparentemente no va a llover así que bueno los esperamos a todos y eso es para las familias y bueno nos estamos viendo era un